Esto que les voy a mostrar a continuación fue mi primer video de YouTube en el 2017 Y si, han visto un cambio ahí medio extraño entre español e inglés, pero no pasa nada aquí Y de eso, a esto que están viendo ahora mismo hay mucha diferencia Pero sin embargo, hay algo que los dos tienen en común Y es que los dos videos fueron grabados usando un teléfono celular Pensarás que el primero fue grabado con un Motorola del año de la corneta Y que este lo estoy grabando con un iPhone X Mark II versión Ultra Plus 3 Pero no, la verdad es que los dos fueron grabados con un Samsung Pero la diferencia está en cómo lo he aprendido a usar a lo largo de estos años Por eso, en este video te voy a enseñar cómo grabar videos profesionales y cinemáticos Usando solamente la cámara de tu teléfono celular ¡Suscríbete al canal! La mayoría de nosotros cuando comenzamos a hacer videos La primera cámara que tenemos y que usamos es la cámara de tu teléfono Para grabar videos de viajes con tu familia de YouTube, Instagram o TikTok Y aunque muchos piensen que necesitan la mejor cámara del mercado para hacer videos de calidad En realidad se están olvidando de una que siempre llevas contigo Y le puedes sacar muchísimo jugo si sabes cómo usarla Pero más importante de saber cómo grabar con el teléfono Yo diría que es mucho más importante aún saber cómo no grabar con el teléfono Así que aquí les va el primer tip Que sería que conozcas bien los aspectos en los que el teléfono celular son buenos y son malos Una de las mayores ventajas de las cámaras de los celulares Es su increíble estabilización y rango dinámico Hoy en día casi todos los teléfonos vienen con una excelente estabilización de imagen integrada Yo diría que mucho mejor que muchas cámaras que hay por ahí Así que aprovecha esto y graba clips con movimientos de cámara bien dinámicas y entretenidas Uno de estos movimientos de cámara que más me gusta hacer en mí con el teléfono Son estas tomas que empiezan bien bajito por el piso y luego van subiendo y revelando todo lo que es el entorno y el sujeto del video Es una toma muy cinemática y que se puede hacer de manera muy fácil usando el teléfono Por aquí arriba te voy a estar dejando un video que dice de cómo hacer tomas estables con cámara en mano Así que si tienes un tiempecito cuando termines este video ve y echen un vistazo Y como les decía en cuanto a rango dinámico también sobresalen bastante Esto significa que son muy buenas cartando información tanto en las altas luces como en la sombra a la misma vez Logrando así imágenes de paisajes perfectamente expuestas y coloridas Otra de las ventajas que tiene es que son dispositivos extremadamente prácticos Siempre los tenemos a mano y no tenemos que preocuparnos por enfocar y exponer correctamente Ya que la gran mayoría son muy buenos en estos aspectos También los últimos teléfonos celulares que están saliendo vienen hasta con tres lentes integrados Que puedes cambiar de uno a otro con simplemente tocar la pantalla ¿Qué? Pero como les decía al principio de este video considero que es mucho más importante saber cuándo y cómo no usar un teléfono celular Y una de las mayores desventajas que tienen las cámaras de los celulares Es la poca calidad y nitidez de imagen cuando hay poca luz O en general una iluminación bien pobre Los teléfonos celulares tienen un sensor extremadamente pequeño en comparación con los de las cámaras profesionales Por lo tanto si no tienes una buena iluminación en tus videos no te van a brindar la mejor calidad que existe De noche ni pensarlo Y con las luces amarillas estas que tienen los techos de todas las casas menos que menos Les voy a demostrar ahora cómo se vería si tuviese solamente las luces del techo puestas Así es como se vería si no hubiese montado las luces mías O sea estas luces fatales Voy a prenderlas porque esto ya me está dando un poco ansiedad Ok ahora sí Pero ojo no tienes que montar un setup como este cada vez que vas a hacer tus videos Si no cuentas con este tipo de luces no importa Hay formas de hacerlo también Y en este caso tu mejor amiga va a ser la luz natural Ya que esta es la fuente de iluminación más bonita que existe Es la que da mejores colores y calidad de imagen Te aconsejo que si vas a grabar en exteriores las mejores horas es temprano en la mañana o al atardecer También funciona muy bien cuando el día está nublado Pero lamentablemente no podemos controlar que el día se nuble A no ser que seas Zeus Entonces mi consejo es que si no quieres invertir en luces profesionales Grabes durante el día Y si vas a grabar videos dentro de tu habitación Ilumínate con las luces de las ventanas Bueno la luz que pasa a través de la ventana La ventana en sí no tiene luz Posicionate al lado de una ventana que tenga muy buena luz Y asegúrate de buscar un fondo que sea más o menos agradable Trata de mantenerlo todo siempre bien organizado Y si tienes cositas como estas como matiz O lamparitas o cositas las pones por ahí atrás Y decora bien tu cuarto Miren un truco que les voy a dar para cuando estén grabando a sí mismos Y no puedan verse en la pantalla Y para que estén controlando 100% Si el video se paró o si se ve bien Es que pongan un espejo bien pequeño Con un ángulo en el que puedan ver el teléfono De la posición donde están Y así pues se van monitoreando a distancia Y aquí no tienen una pantalla para que se vean a ustedes mismos Y lo más importante si vas a hacer videos hablando de la cámara Ahí sí te recomiendo que te gastes unos pesitos en un buen micrófono Ya que el micrófono que viene con el teléfono celular no es tan bueno Yo tengo acá en el canal también un video review Del que es para mí el mejor micrófono Lavalier en cuanto a calidad-precio Si quieres echarle un vistazo para acá arriba te lo voy a estar dejando Pero cuando saca el video Esto es como las tareas para la casa que te voy a ir dejando Y el último tip que te voy a estar dando Es que si tienes un celular de estos que tienen dos o tres lentes Cuando grabas en exteriores usa siempre el que es más angular El que es más wide, el que es más amplio Evita usar lo que más puedas el lente de la parte de adelante Ya que ese lente es el que menos calidad tiene Y de los de la parte de atrás el gran angular La verdad es que no es el que más calidad tiene técnicamente Pero el problema es que las cámaras de celulares No son extremadamente buenas cuando grabas de cerca Entonces como tienes esa visión así súper amplia y súper alejada Por ahí puedes disimular bastante la falta de nitidez Y aparte que se ve más épico todo Se ve como más grande y más cinemático Y en cuanto a los ajustes de la cámara Te recomiendo que lo pongas a la mayor calidad posible Si vas a hacer b-roll cinemáticos en cámara lenta Usa 60 cuadros por segundo Y para los videos de esto hablando de la cámara Usa 30 o 24 Usa el teléfono 100% en automático Ni te mates tanto poniéndole filtros y cosas raras Recuerda que las cámaras de los teléfonos No son extremadamente avanzadas y flexibles Así que trata por lo general de hacer todo el trabajo En lo que es iluminación y organizar el fondo y todo eso Y deja los ajustes de la cámara como viene A modo de resumen Buena iluminación Buen audio Movimientos de cámara interesantes Evita ponerle filtros de teléfono y accesorios raros Y asegúrate también de limpiar los lentes Con la telita esta que viene para la cámara Que a veces usando el teléfono así Le metemos los dedos al lente así lleno de salsa barbecue Y eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda que tienes par de videos ahí que tienes que ver Y ahora sí sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chao chao Chau 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 Gracias.